Claudia, Adriana Márquez y Gustavo Castillo Cerda fueron los ganadores de la carrera Mayrún 10 kilómetros efectuada este domingo en el puerto de Veracruz sobre el boulevard Manuel Ávila Camacho. Ambos ganadores platicaron con más deportes. La carrera estuvo muy bien, el clima también se prestó mucho, pues ahorita estuvo muy tranquilo, bueno tengo una buena competidora, la muchacha del segundo lugar Mayra es teatronista y es una buena corredora también, entonces si hubo competencia, pero estuvo muy bonito el recorrido y la organización de la carrera. ¿Cuál fue tu ritmo? Sí, bastante bueno te digo, para hacer el acondicionamiento es muy buena la marca, entonces queremos pensar que para la carrera de la que viene de Correcaminos, correr por debajo de los 32 minutos y sería un buen resultado para luchar por el primer lugar de mi categoría máster. Al final de la competencia se sortearon diversos premios entre los participantes, además de un viaje para competir en el Maratón de Miami del año 2016. Para más deportes, Giovanni Morón.